¡Soldado! ¡Has llegado! La nave de los marines cayó tras esas cuevas. Se fue por ahí. La pilló. Date prisa, soldado. El equipo de Weyland debe de haber estado estudiando las ruinas. Mantente alerta. Podrían haber apostado androides en las proximidades. ¡Soldado! ¡Has llegado! ¡Soldado! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabad con él! ¡Corred hasta la nave! ¡Demasiados enemigos! ¡Ve a la nave de transporte! 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 ¿Habéis oído eso? Esos bichos nos atacaron cuando caímos. Se llevaron a Tequila sin que pudiéramos evitarlo. Dejamos a dos marines vigilando mientras la buscábamos. ¡Ganamos! ¡Está muerto! ¡No quiero dejarlo! ¡No bajéis la guardia! ¡Venga! Vamos a buscar a Tequila. ¡Fuerza! ¡No lo van a aprovechar! ¡No lo van a aprovechar! ¡Fuerza! 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 No relajéis demasiado, Marines. Armado y preparado. 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 Ten cuidado. Armado y preparado. Armado y preparado. Algunos de los pinchos de la arena se replegaron cuando esa criatura murió. Debe de haber una forma de subir. Gracias. Estoy conectada. Estoy conectada. Estoy accediendo a su equipamiento. Espera. Detecta la señal de un marine cerca de aquí. Debe de ser tu amiga. Debe de haber estado estudiando la zona que hay detrás de esos muros. Debe de haber. Debe de haber. Debe de haber. Debe de haber. Debe haber. Debe haber. Debe haber. ¡Gracias! ¡Novato! ¡Cómo diablos me has hecho otra! ¡Llegas al tiempo para meterme un tiro en la cabeza! ¡No! ¡Espera! Soldado, si me traes al cabo, puede que consiga extraerle el parásito. ¿Quién es esa? ¿Uno de los colonos? Soy una... aliada. Puedo ayudarte. Me parece bien. No veas cómo chillaba. Nunca he visto nada igual. Supongo que nadie más sobrevivió o no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Excelente! Ve al laboratorio de investigación. ¡Deprisa! ¡Vamos!